Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miche Henry para las personas que no me conocen y como lo leyeron en el título, hablaremos sobre los spoilers completos de Allure Beauty Box del mes de agosto. Antes de comenzar, quisiera decirles que pueden pasar por mi canal y ver los últimos videos de hauls de ropa como el de Boohoo y el de Chi-In para las personas interesadas, ya que las cajitas de suscripciones no llegarán un poco tarde, así que les pido una disculpa si están esperando los unboxings, pues por la situación podrán llegar a mediados del mes en adelante. Allure Beauty Box es una suscripción mensual con un costo de 15 dólares más impuestos, dependiendo del impuesto que pagues, es en qué estado vivas y bueno, recibiendo de 6 a 7 productos de tamaño muestra, aunque a veces podremos recibir uno o dos de tamaño completo y en algunas ocasiones que yo he llegado a recibir hasta 4 productos de tamaño completo. Ahora sí, entraremos a los productos que podemos recibir en agosto. El primer spoiler es de la marca Pixi by Petra y es el Rose Oil Blend Nusurine Face Oil en tamaño completo con un costo de 24 dólares. Este aceite facial contiene infusiones botánicas que ayuda a la elasticidad de la piel y brinda un glow natural al rostro. Contiene jojoba, almendra, semillas de granada, entre otros ingredientes que nutren a la complexión de la piel. El segundo spoiler es de la marca Floss y es el Coors Upress Highlighter en tamaño completo con un valor de 20 dólares. Este iluminador tiene una fórmula tan suave como mantequilla que se aplica muy fácil en la piel y se difumina tan bien que deja un glow que pareciera natural. No se necesita utilizar brocha con este highlighter pues con tus propios dedos es muy fácil la aplicación además de no contener aceites minerales. De la marca Suwazoo, que creo que así se pronuncia, se podrá recibir el First Care Activating Serum de tamaño muestra. Este serum contiene 5 hierbas coreanas que lo hace especialmente diseñado para la aplicación después de la limpieza pues te da hidratación, nutre y da una firmeza a tu rostro visiblemente pues mientras absorbe todos los nutrientes de este producto a tu piel. El siguiente spoiler se trata de la marca Erno Laszlo y es el Exfoliate in Detox Face Bar, aunque no se especifica si es en tamaño muestra o en tamaño completo, pero su valor es de 38 dólares en el mercado. Este jabón es rico en minerales que ayuda a una limpieza profunda, a la exfoliación e hidratación de tu piel. Contiene 26 minerales además de glicerina que ayuda a la hidratación y el carbón activado para limpiar las impurezas, aceites y toxinas para una limpieza profunda y renovación a tu piel dejando los poros sin estar secos o irritados. De la marca Wish, no sé cómo se pronuncia también, se podrá recibir el Botanical Primer en tamaño muestra. Es perfecto para las personas con piel seca y también poros abiertos que no ayuda nada a que luzca bien el maquillaje, pues este primer no solo minimiza los poros, además que también deja la piel con sensación suave y un look más como dewy. El penúltimo spoiler es de la marca Edge 2O Plus Skin Kit y es el Hydration Sensitive Gel Cream Amosturizer de tamaño muestra. Es una crema que fácilmente ayuda a reducir el enrojecimiento del rostro para incrementar la hidratación. Contiene ingredientes y extractos naturales como la planta de hisopo que ayuda a la suavidad para la piel sensible. Es dermatológicamente comprobado y también formulada sin fragancias sintéticas. Y como último spoiler tenemos de la marca Lux MI el Brightening Lift Up Perfect Fit Mask y es una mascarilla individual cuyo costo por una mascarilla es de 3 dólares. Sus ingredientes dejan la piel radiante y suave para una mejor hidratación y darle un brillo natural a la piel, además de limpiarla y darle elasticidad para un mejor look saludable. Y bueno chicos, estos son los spoilers completos que tenemos para el mes de agosto en Allure Beauty Box, así que es su turno en ponerme en la cajita de comentarios qué opinan sobre estos productos. En lo personal siento que me hubiera gustado que mandara más maquillaje que skin care, pero la verdad es que todos estos productos suenan muy interesantes y parece ser que sus funciones son muy buenos para la piel. Así que chicos nada más me queda agradecerle su apoyo en mi canal, además de darles gracias por ver este vídeo y si les gustó no olviden darle like y compartir, además de suscribirse y darle clic a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chau! 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 Chau!